Tres entradas, a muerte, tres entradas, tres entradas Vamos gente de agiten Le puedo ganar, tengo un mente, le ganó la competencia Cada vez que tiro un estal, le voy a tirar un puce a ver como le bajó toda la experiencia Le voy a enseñar que mi rap de verdad no tiene la ciencia FDI significa boludo, deficiente pero de inteligencia No entendes como ahora no soporta, B de boludo pero tu no era con B corta Entendes como lo hago y no la estas entendiendo Me graban con la Nikon y vos ni corriendo donde alcanzas Yo sabes, siempre entran de forma potente Yo los vengo a rapiar así, saben el beat, le parto los dientes Si, dice que es la deficiencia mental Pero no me dijeron que los chinos eran inteligentes Ahora ya te rompo la jeta Hizo boludo con B corta, este es terrible analfabeta Por eso solamente con la rima no resiste El cielo está azul y ustedes llegaron a su límite Hey, a su límite, pero la verdad es que no le pegas a compás Porque yo tengo una fluidez que es la verdad que es difícil de igualar Eso me da igual porque mi estilo te encierra Son chinos, quieren largar la tese guerra mundial Les gano solo con amor y paz Con amor y paz no entiendes, dice que no le cabe el compás No entiendes que tu flow no se compara contra mi push line No solo comprendes, sos un pelotudo con tus rimas No pretendes Hey, rap del bueno, tranquilo Ve como mato con yo a la fluidez Hey, dicen los límites, hace rato que no los tengo, ¿entendes? Yo tengo un rap que te mata de una vez Ve, ve de ve corta, ve de vinilo Ah, cierto que no lo conoces Que no lo conoces y te desconoces ¿Entendes como traigo y no sos cagón? ¿Entendes por qué te estás escribiendo las rimas Y por eso empezaste a romper el renglón? Si, empiezo a romper el rengón Como el cielo que rompe el renglón Cada men que entra del mundo es de Freeza, ve el ganador No hace falta que ahora te ataque Solamente que te deje el remate Y en esto te mato, vos solo es un gato Y ahora acumulas el rencor Dice que acumulas el rencor que no representa Yo entonces lo que conocís Fueron ya de todas tus rimas berretas Por eso solamente vengo a demostrar que yo acá soy bueno Vos sos el pica, Pikachu, con actitud Entonces aguante este impactrueno Hey, impactrueno, hermano En realidad lo dejo de nuevo, hermano Mi estilo salpica, me dice pica Si te pica, rascate y déjame de romper los huevos Lo que pasa, hermano Que se quieren matar, no tiene actitud Para poder dominar el juego Hey, ese es el juego Sabes que lo hago tranquilo Vamos a hablar un poco de sexo ¿Te gusta la pija? No lo entiendes, mi rap te cobija Hablamos de juego, que yo soy la huija Lo entiendes que viene mi estilo Que viene ahora y cualquiera cobija Hey, rap, ya, te empiezo a pegar Un estilo tranquilo, ves como pega con absenta Puedes rimar como la rimo yo Pero meto el gol, soy gol, ves que representa Un estilo que no van a poco, ni siquiera iguala Ves como ya te atenta Impactrueno, la pista, suero, el artista soy bueno Un estilo que ya te revienta Que ahora ella te revienta No te das cuenta que no se soluciona Por eso ahora vengo a reventar tus neuronas No te das cuenta que con estas rimas colisiona Colisiona, pero igual siempre avanzo Vos sos la huija y cual demonio te descanso No hace falta que le diga que soy son ponja Pero tiene en los ojos ponja por jalarme el ganso Gracias por jalarle el ganso Me parece este gil en su mente ya tiene terrible retraso Por eso ya mi hermano, entonces vos no me entendés Que hablas de romper huevos y vos nunca y tampoco los vas a tener TIEMPO También el otro, falta pica y el Si empece yo termina Porra, en vez de dos, tres Dos, rapio el Dale, mandale, 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 explica Ahora lo hago con la calidad y no dudo Me olvidé la respuesta pero mato este zanjudo Ey, el habla mal y vos la eres La cambiás por la S y la Y Así que rescataste, ye ¡Boludo! Como ye boludo, otro que cualquiera que no entiende estas metas Oye ye boludo, que vos sos un alfabeta Si hablamos de los griegos, yo soy alfa y ustedes beta ¡TIEMPO! ¡TIEMPO! ¡Aplauso, Fiat! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa, deja de picar el hielo! ¡Layon! ¿Quién?